J Q, Volksk Grebe que rap cobre Ringo, guirlo Rompe la playa con tus bikini mini Rompe la playa, golpe la playa para la Double Rompe la playa con tus bikini mini rosak yo ahаю Permite rompe la playa, rompe la playa, pon tu bikini mini rompe la playa, con tu bikini mini rompe la playa Conmigo anda hoy que si me lo tanto también Tú me quedas aquí a todo rica al biquini mini li queda chiquito ¿Cómo es que no se rompe? En verdad que ni me explico Yo me quité la cuchy pa' mirarla, fija el crin Con toda la tucca me parte el jocico Y ahora rompe, me voy hasta que ganda me la monte Debajo del agua, ligo con snorkel Son los la toalla y la barra pa' limbo Llegaron los tiburones, Bobby, baby, rati gringo Tribble, me lords, tú es tinie, weenie Conmigo rompe la playa y quítate el bikini Yo soy el loco que en la caseta te echa un polvini Y después desaparece, mami como Houdini Conmigo rompe la playa, rompe la playa Conmigo rompe la playa, rompe la playa Yo soy el loco, soy el loco, soy el loco Conmigo rompe la playa, Bobby, baby, rati gringo Hace rato la estoy mirando Aunque si se dobla y enseñarán yo Ese montón quiero probarlo pa' quitarle el bikini Rompe la playa